hola qué tal amigos que me acompañan y bueno muchachos el día de hoy vamos a arrancar una serie una serie especial pero de ras ya que bueno justamente pasaron dos cosas interesantes una de ellas que acabo de recibir 16 gb de memoria ram adicional a las que teníamos por eso mismo me interesaba probar el juego pero número 2 rase acaba de actualizar y agregaron cosas muy chulas entre ellas y bueno un barco que obviamente ya va a poder pasar por un puerto que se ve súper interesante ya que yo nunca he tenido oportunidad de subir un barco en un server entonces creo que existe la opción de poder llegar ese barco mediante pues no sé acercarte en modo ratón así que vamos a ver si puedo hacer una de esas misiones así que bueno chicos vamos a arrancar esta serie esperemos que nos vaya bien tengan mi paciencia sabemos que todavía estoy aprendiendo con este juego tengo muy poquitas horas así que bueno pues yo los dejo en el vídeo bueno vamos a darle ya estamos de pie aquí en el servidor vale estamos justamente había salido ese rato aquí para ver cómo estaba el server y nice estamos aquí y aquí es donde quiero vivir miren salimos cerquísimas así que vamos para allá oye que bien siento el juego no sé si si la ram está ayudando o porque este servidor ya hay mucha gente ya hay como casi 400 casi 500 personas en el server así que oye tenemos aquí un vecino ahora están todos tiesos vale ya están empezando a pelear los los amigos uno con arco y el otro lo está correteando ya veríamos hacer nuestro shelter para tenerlo listo y de esta manera pues empezar con nuestra pequeña base y ya ahorita vemos cómo nos vamos a armar para ir a farmear y todo el rollo bueno vamos a empezar con esta primero no y ya de ahí ahorita vemos si podemos conseguir algo de tela vale vivimos aquí nice y ahora sí empezar a guardar cosillas bueno realmente no tengo nada pero vamos a salir así y vamos a salir así y vamos a ir aquí igual y sacamos cosillas para decidir ya es todo subimos bueno vamos a subir vale pues vamos para allá vamos a ver qué onda a ver hacia dónde nos vamos está alejando hacia arriba vale es que acá está el puerto algo de tela ahí nomás está lejísimos esta tirolesa espero que creo que sí puedo regresar no debería deberíamos ver qué onda a 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 ver qué onda vale ya hay luz de un tieso o está larguísima esta tirolesa también tengo ese tiso va a la torre esta Perfecto No manches Hasta donde me vine, vean De aquí, de esta torre, hasta acá O sea, estas son las torres, ya vi Ah, estuvo larguísimo el viaje, eh Primer loot asegurado Nice, 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 nice Esto, es que necesito tela, me la voy a jugar, chavos Pues total, tampoco es, digamos Estos sí los voy a dejar Estas también para hacer, este Revolvers Y esto es lo ¿Qué pasa? Uf No sé, vale, vamos a marcar El pueblo pesquero Aquí, le voy a poner en azul Vale Vamos Como sea, ahí ya viene un tieso Ahí de frente Que posiblemente tenga un arma Acá hay otro en la de esta cosa Uy, tela Bueno Vale, vámonos curando, ¿no? Uy no, ese men ya tiene Este, ropita y se va a meter a su base Vale, vamos a rodear un poco Sí, sí, sí Ahorita no, no contacto Porque no la van a liar, eh Está, aquí hay un men farmeando Está, aquí hay arco, eh Ajá Se quedó Uy, está buenísima Tenemos arco, chavos Y algo de ropa Puta, no puede ser No voy a poder entrar a la zona pesquera Tengo este Cooldown de asesinamiento 40 segundos Bueno, vale Bueno, voy a irme por la costa Igual aquí no hay mucho Mucho problema Voy a esperar a que A que me pase tantito El cooldown de asesinamiento 25 segundos Vale Puta, que nice, eh Ah, es que el men no traía flechas Vale, con razón no me pudo pegar el salvaje Se veía con el arco Pero no me pudo pegar el hermano Vale Ajá Ojo No, me lo puedo creer Maldito tieso Hijo de su madre Todo por venir como La mera taruga No manche No Ay, no Me lo puedo creer Y todo iba perfecto Lo más pegadito Para que no estorbe Ahí mérito Le ponemos aquí Vamos a ver Cómo nos va No, porque voy a ser un lobo solitario Yo soy un lobo solitario O sea No es este No, no No busco ahorita hacer series Y ahorita con gente Ya más adelante veré Uy, miren Les digo Que a veces tenemos La suerte Nice Ya tenemos arco, eh Otra vez Ja, ja, ja Nice Bueno, hace rato Perdimos algo de farmito Pero bueno Ahorita lo conseguimos nuevamente Me voy a ir a las torres Pero déjenme Ah, sí Me espanto ese Se mató Se mató Trae y trae Ir a farmito Oh, nice Llama Descansa Descansa en paz Descansa en paz Pero quiero juntarme Unos cinco mil De maderita Seis mil A ver cuánto puedo juntar Vale Vamos a guardar esto Y salimos, ¿no? Rápido Me pone nervioso, eh Vale Ya tenemos dos mil Tres mil Seiscientos Necesitamos más, eh O sea Con eso no lo armo, eh Vamos de una vez A ir juntando más Ok Yo creo que voy a vivir Es que no quiero estar tan cerca También de ese saco O la otra es moverlo, eh Aquí está bien, creo Vale No tan alta mi base Creo que vi a alguien que venía, eh Uh, buenísima Uh, buenísima No, ese qué nervios, eh Como todavía no soy tan hábil Construyendo No se crean Sí me pone de nervios El hecho de que De que no pueda mejorar O que no pueda conseguir yo tan rápido Vale Nice Ok Y ya después le metemos piedra, ¿no? No, ya no tengo para Así mejorando Vale Y mejoramos Nice Techito Aconte Ok Perfecto, chavos Vamos muy bien Vale Y aquí una puerta grande Nos quedó re bien Se me entra ya arco No sé Voy a ir a molestar a ese Creo que trae una lanza, ¿no? Híjole Que así lo mato, eh Realmente además traía mi Ese de hueso No me voy a arriesgar Ya lo mataron a él Vale Salgo, eh A ver si puedo traer un arma Tengo mi arco Me la juego Tengo lo mas Tengo la vie No me voy a ir A ver si puedo traer un esfuerzo Y mejor Un刀 Tengo x5 Paso Ay, no puede ser, sí me chingó O sea, es bueno, es bueno con la ballesta Y eso que me agaché Procuré agacharme y todo, pero sí me alcanzó a matar Vale, bueno Había que intentarlo ¿Dónde va el horno? Pues yo creo que acá, ¿no? Para que no estorbe Vale, tenemos horno, chavos Hornito Bien pegadito, nice Vamos esto ahí Y agarramos tantita Maderita A ver, creo que hasta me da para mejorar esto Vale, cimiento Importante Vale, nice ¿Cuánto me queda? Uy, 600 Nice Vale, puertita Hay unas skins de puerta que se ve que están muy chulas Pero Vamos a ver, bueno, así Vale, ahí estamos Uy Sí, güey Qué feo Ok, así Ok, esta cosa Si la pongo a la mitad Me deja Ah, sí, mira Vale Esta hay que quitarla Lo siento Pero esta puerta se quita Y se pone acá arriba Ok Ahí estamos Ahí estamos, miren Ya vieron Ya vieron Uy, esta me faltó Esta Ahora sí Una Dos Y aquí vamos a poner una torreta abajo Si alguien entra Pum, pum, pum Reventado Aquí una torretita abajo Que nos va a proteger Y va a ser como que una zona de Pues de protección Y vemos que puede salir Ajá Vale Esto lo guardamos O sea, de repente te encuentras unos tesoros Que flipas Dirían Lo bueno que sí pudimos hacer un horno Que es el que ya nos está ahí Uy Alguien está arriba Cálmate salvaje Se pone violento el amigo, eh Si me dio uno, eh Me voy a morir, de hecho Vámonos Bueno, regresamos, ¿no? Porque voy a morir desangrado, obviamente Es que no estaba lleno de vida Y no traía curas Vale Creo que la espada Es mucho mejor que la esta, eh Vale Llegamos la grabación Esperen, ya volvieron a aparecer cosillas Nice ¡Ajá! Ah, se han como hecho cabrones No, please No, no kill me No, kill me Saluditos No sé, hombre Tú traes el yoga Ok Bueno, me mataron cálmate traes algo no traes mis flechas clavadas esto hacer flechas si tengo para hacer es lo que me preocupaba vale pues vamos a llenarnos otra vez de vida si me alcanzo a ver ese salvaje vamos a darle chance bueno vamos a respetar que a mi no me van a respetar se fue para allá vale ay güey no mames ya vi no me perdonan ni la vida chale hola please no kill me I am I don't kill you I revive you no man please 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 I revive you I revive you thank you thank you man vale vale me perdonaron la vida por lo menos me dejaron el arco no 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 bueno quería salir en otro lado yo creo Le hicimos un favor Lo piden a gritos Yo no quiero que me maten Y a mi si me matan los salvajes Chame flechas Nice Arriba salvaje Para que las vaya recogiendo Eso Se suben No, van a agarrar las torres Que justamente yo quería agarrar Le pude haber dado yo también Pero pues no, ni pedo Y venía ese Y si le di Pero no, no No fue suficiente Sí, a huevo Ay, güey Sellar su escopeta Miren, hago esta torre Y me regreso aquí andando ¿Vale? Uy, ahí hay un men Ya me vio Ve que voy llegando Vale, ya me vi Ese salvaje Se está corriendo No puede ser Me agarró con el Con el motopico Ojalá y no tenga para curarse O sea, si no tiene para curarse Capaz que Pues si le baje algo de vida Y este Y muere de sangrado O algo así ¿No? Vamos a hacernos otra Pistolita No, ahí de otra ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¿Será que ese men Está arriba? Bueno, ya sé ¿Pero dónde lo habrá agarrado? Es que no sé Si iba lleno Tal vez Vale Vamos a ver ¿Qué onda? Ok Aquí me mató Miren, justamente ¡Uy! Sí se murió Les digo Les dije Ay, güey Esta es mi ropa De hecho Esto es mi ropa Taller motopico Esta es la mía Ay, chicos Vale Sí, sí Sí, tenía la La esperanza De que había muerto el men Eh Digamos que de sangrado Porque sí le metí También yo bastante bien Vale Perfecto Vamos a ponernos la ropa Puta Ahora a ver si podemos llegar a la base Bueno, estamos cerquita Realmente no estamos lejos Vale Vamos a currarnos Ahí, güey Vale 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 Tenemos ballesta Vámonos Que se me va a salir Me va a salir en chinga Me va a salir en chinga Ando tocadísimo Chavos, eh La cosa es que no tengo curas Vale Tengo una flecha No manches Me van a matar, eh Allí enfrente hay otra base Ahí está un piezo No mames Llegamos Ay, no man Qué sufrimiento, eh Donde me lo hubiera liado Con el de la ballesta Donde me hubiera dado Un buen, este Hit Puta Me hubiera reventado Pero bueno Lo bueno que logramos sacar Cosillas ahorita Eso fue muy, muy bueno Ahorita el rol Digo, a veces sí nos van a salir A veces Pues no tanto Porque sí, la neta Pues como todo La peña pues anda full Ok ¿Cuánto me gasté? Mil cien Vale, me alcanza para este también El techo Y este marco Genial Vale, ahora sí ya Aquí obviamente Aquí fueron los disparos Y aquí Estuvo todo el luteo ¿No? ¡Oh! Nice Bueno, ya la casi La tengo prendida esta ¿No? Pero bueno ¡Ay, güey! Qué pinche susto Me metió Otra cajita Y esta cajita A ver aquí A ver Este está muerto Creo Trae algo de aquí Sí traía aire Venía igual con otra escopeta Pero no me vio obviamente Porque no me estaba moviendo Ah, traía dos escopetas Esa es la doble barrel Ah, no Este men le está llegando A uno que está en la colina Pero lo que no se ve Es que ya cayó Está ahí Enchazado ¡Vámonos! ¿Dónde está la...? Híjole No, no agarré la doble barrel Pero bueno Me la suda Me la suda, chavos Sí, no, no No agarré la doble Pero bueno Vale, ya llegó Ahí otra con Es que rápido Es rápido O sea, pensé que la iba a recoger Pero no la recogí O sea, les digo que está como Medio trabado el server Fuck you Es que era así O sea, veinte Lo bueno que a mí me vio El del arco Me vio el del arco Y eso propició Que el otro se O sea, el del arco Se enfocara conmigo Pero obviamente El que traía Loot Era el otro El de la doble barrel Oye, la doble barrel Hubiera sido genial Haberla agarrado Pero vean Farmeíto bueno Dos mil de metal No más Dos mil cuatrocientos Mucha piedra La voy a equipar Total Si me vienen Que me vengan Bueno, aquí está Mírala Buenísima Me la llevo Está bonita Esta doble barrel Bueno amigos Por acá dejaremos Este primer episodio De nuestra serie de Raz Como pueden ver Ha sido muy complicado Ya que hemos muerto Muchas veces Y nos han quitado cosillas Pero también hemos tenido fortuna Ya que en algunas ocasiones Nosotros hemos sacado Digamos que alguna batalla A nuestro favor Y hemos sacado Cosillas interesantes Como pueden ver Pues ya tenemos la base Hace falta todavía Mucho que mejorar Y entre ellas De las cosas más importantes Pues es conseguir Lo que son las mesas Nivel dos Nivel tres La uno ya la tenemos Pero necesitamos las otras mesas Para poder sacar mejores armas Así que esperemos que lo logremos Seguiremos con vida Eso no lo sabremos Hasta el próximo video Así que bueno chicos Como siempre les digo Un saludito Y hasta luego Chau chau Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.